Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial junto a Tomás Mochati y que transmitimos en directo con Canal 9, Bio Bio Televisión. Bueno, segundo día de los alegatos de Chile, seis horas de alegatos. Seis horas de alegatos donde Chile tiró toda la carne en la parrilla. Es decir, ya hay poco más que decir. La próxima semana solamente hay dos días de alegatos, martes y viernes, y que termina Chile. Y por lo tanto ya prácticamente conocemos todos los argumentos, los antecedentes de hecho y de derecho, como dicen los abogados, todas las críticas, las ironías. Ahí está. ¿Algo nuevo? ¿Algo que realmente nos haya sorprendido? Yo diría de las partes no. No, posiblemente lo más fuerte hayan sido las acusaciones por parte de los abogados que representan a Chile de la mala fe, según ellos, peruana. Esto de manipular, de entregar antecedentes que son antecedentes mañosos porque borran algunas frases, eliminan algunas palabras. Ese tipo de cosas fue muy, muy fuerte por parte de Chile, además de dejar fuera de juego al abogado que tenía una publicación donde decía que había límite marítimo, y ahora dice que no hay límite marítimo. Y ahora dejaron un poco offside. Pero hoy día posiblemente se produjo a lo mejor la gran, gran sorpresa. Bueno, para mí el protagonista de la jornada tomada sin duda fue uno de los abogados, el que en 40 segundos, después de estas 6 horas de legato, hizo solamente en 40 segundos una pregunta. Se trata de Mohamed Benouna, un juez de origen marroquí, nacionalidad marroquí, y descolocó a los equipos jurídicos de ambos países. Entonces, les dijo, esta es una pregunta que tienen para los dos, que respondan la próxima semana, el martes la deberá responder Perú, el viernes Chile, Tarea para la Casa. Y yo quiero invitarlos a que escuchemos finalmente estos 40 segundos que descolocaron a ambos equipos jurídicos. ¿Consideran ustedes, en tanto que signatarios de la declaración de Santiago en 1952, que podían, en esa fecha, conforme al derecho internacional general, proclamar y delimitar una zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas? Bueno, papá, a mi gusto, este señor nos está diciendo, en el año 52 ninguno tenía las leyes que les permitieran definir límites de 200 millas. En el fondo, estos patuos que vinieron a rogarse el derecho a definir una frontera, dándose estas 200 millas de las que nadie hablaba, porque este derecho se fue construyendo a lo largo del tiempo, ¿con qué derecho lo hicieron? ¿Es válido lo que hicieron? Y yo creo que es una pregunta que para los dos puede traer consecuencias. No sé, ¿quién le viene mejor la pregunta? ¿Cómo lo ves tú? Doble sorpresa, ¿no es cierto que venga un juez y no de las partes la sorpresa? Y segundo, la pregunta. La pregunta es una pregunta brutal, porque ¿sabes lo que pasa? Que a mí me da la impresión como que le pegaron en las canillas a los dos litigantes, como que le sacaron una pata a la mesa. Todo se está tambaleando porque, ¿qué dicen? ¿Hay tratados o no hay tratados? ¿Existen o no? Y resulta que el señor dice, oiga, esto que ustedes dicen que es tratado, el otro que es convenio, el otro que es declaración, el otro que es una soft law, lo que quieran. ¿Ustedes tenían facultades, de acuerdo a la ley internacional, para exigir a terceros las 200 millas? ¿De dónde salieron? ¿Qué se han imaginado? También es un poco colonialista la pregunta. Es decir, ¿ustedes países pequeños? ¿De adónde? La pregunta es bien también, tiene sus bemoles, ¿no? El nuevo derecho del mar se estaba formando en ese momento, y por lo tanto se forma el nuevo derecho del mar en base a actos, y estos actos necesariamente tienen que hacerlo los estados. Bueno, yo creo que por ahí podría ir la respuesta chilena, pero a Perú le va muy bien esto, porque puede decir que no hay nada, le va espectacular, y en base entonces al equilibrio, a la equidad de los principios del tratado del mar del 82, que no se excluyó, pero que le viene súper bien la parte de la equidad, ellos pueden pedir una redefinición de frontera. Pero hay otro antecedente. Dos años antes, dos o tres años antes, Estados Unidos proclamó soberanía sobre la plataforma continental. Estados Unidos, Canadá, México. Por lo tanto, hay algunos antecedentes de actos unilaterales sobre la plataforma continental marítima, y por lo tanto ahí también hay una respuesta chilena. Lo segundo, bueno, y si es que Perú ahora dice no vale nada, porque imagínate que Perú diga no vale nada. Bueno, el principio del estopel, que no se puede ir contra conductas propias cuando Perú invocó este tratado frente a terceros. Por ejemplo, el año 1963 lo invocó junto a Chile y a Ecuador frente a Estados Unidos. Preguntémosle a Patricio Martínez, que está en la Haya, cómo recibieron tanto los equipos jurídicos chilenos como peruanos esta respuesta, esta tarea para la casa que les dejó este juez marroquí. Patricio, buenas noches, te escuchamos. Hola, Patricio. En cualquier instante estamos... Sí, había perdido la conexión. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, es la gran sorpresa, como ustedes decían recién, de todo lo que fue esta semana. Ni siquiera los alegatos peruanos ni tampoco los chilenos se advirtieron cuestiones que estuvieran fuera de los documentos escritos que se entregaron. Pero, por lo mismo, como es la gran sorpresa, tratamos de indagar un poco en expertos de cuál es la respuesta que podrían dar ambos países. Y el contexto histórico va a ser muy importante porque hasta esa fecha solamente existía un territorio marítimo de tres millas con fines puramente militares, de acuerdo a lo que nos han señalado. Y fue una innovación del Pacífico Sur, específicamente de Ecuador, de Chile y de Perú, lanzar esta idea primero a través de los decretos del año 47, después a través de esta declaración unilateral por parte de estos tres países, el resto del mundo no estuvo de acuerdo. Recordemos que esto se generó en los tiempos en que grandes flotas pesqueras, por ejemplo, la de Onassis, tenía serios problemas en Perú. Y, por lo tanto, a nivel internacional esto fue ampliamente rechazado. Pero luego de eso, sabemos que la Convención del Mar, y esto ya estamos hablando de cientos de países, aprobaron esta idea que parecía tan innovadora en la década del 50. Ya ha entrado los 80, fue aceptada y, por lo tanto, se enseña a nivel de derecho internacional que estas declaraciones fueron la génesis de lo que fueron finalmente las 200 millas marítimas. Por lo tanto, hay ahí un análisis histórico que seguramente se va a realizar. Y uno de los antecedentes importantes que juegan a favor de esta declaración es que, posteriormente, el resto de los países, si bien en un momento rechazó esta idea, después terminó adoptándola. Muy bien, Patricio. Muchísimas gracias. Te agradecemos el contacto. Vamos a ver cómo se toma en esta tarea ambos equipos jurídicos. Tomás, te invito a que hagamos una pausa. Y al regreso conversamos con Erick López, el de Radio Bio Bio, y también con una invitada que tenemos para conversar sobre este segundo día de legatos chilenos. Una pausa y ya volvemos. Chile y Perú en la Haya. Controversias jurídicas están absolutamente enfrentados y queda ya una o dos audiencias después de esta semana intensísima. Vamos a estar en la Haya nuevamente con Erick López para que nos cuente lo que ocurrió con este argumento chileno de los textos escolares que provocó hilaridad en Lima. Provocó hilaridad entre los abogados y los jueces, Erick, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. Efectivamente, ayer decíamos que James Crawford tal vez se llevó las miradas y también los oídos de todos los presentes en esa audiencia. Hoy, quien tal vez se llevó la máxima atención fue el abogado estadounidense David Colson, quien es un experto en derecho marítimo, y quien fue el encargado de presentar, exponer en las pantallas de la Corte Internacional de Justicia este texto escolar en Perú. Dijo con este mapa, se enseña a los niños en Lima y en todo el país. Y en él aparece un mapa donde la frontera marítima es el paralelo, es decir, es la frontera que esgrime nuestro país en el Tratado de 1952 y, por supuesto, ahora aquí en La Haya. Ese texto fue, por supuesto, para demostrar la conducta del Perú, en este caso, que es uno de los temas relevantes, es lo que tiene que ver con la estrategia jurídica de los abogados extranjeros que defienden a nuestro país acá en La Haya. Erick, en cualquier momento te podemos interrumpir porque vamos a tener una comunicación vía satélite con Lima, con Agustín Figueroa. Mientras tanto, la siguiente pregunta. Se habló mucho hoy día de la práctica después del Tratado que esgrime Chile, de lo que los franceses llaman la efectivité, es decir, ¿cuántos hechos realizaron las partes para cumplir el eventual Tratado que esgrime Chile? En este caso, el encargado de demostrar la mayor cantidad de ejemplos respecto a estas efectivités fue el griego Giorgios Petroquilos, quien entregó múltiples, se reitero, ejemplos de la conducta del Perú por casi 40 años. Nos dio, sobre todo, desde 1947, que se firma este primer decreto donde Perú reconoce el paralelo como frontera, hasta el año 1986, donde se envía el memorándum bácula a la Cancillería chilena. Incluso, le voy a contar que también se incluyó entre los ejemplos la situación en mi día con el fracaso del acuerdo de Echadaña con Bolivia en 1976. Dijo este abogado griego que fue el Perú el culpable de echar abajo este tratado al no acceder a un corredor marítimo para Bolivia en aquella oportunidad. Erick, tenemos que interrumpir el contacto porque, como habíamos anunciado, tenemos un contacto vía satélite con el analista político peruano Agustín Figueroa, con quien hacemos contacto y conversamos a continuación. Nos escucha. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, queríamos conversar con usted efectivamente sobre la última pregunta que lanzó el juez. El juez Mohamed, el apellido se me fue, el juez de origen marroquí que dejó la tarea para la casa, para los dos equipos jurídicos, tanto peruanos como chilenos, que en base a qué hemos construido esta frontera de las 200 millas cuando en el año 52 no había jurisdicción internacional vigente. ¿Cómo recibe Perú esta pregunta? Bueno, yo no puedo responder, más allá de lo que responde el agente peruano, Alan Wagner, ni el canciller Rafael Roncayolo, quienes han anunciado que la respuesta peruana va a ser posterior. Por lo tanto, yo no puedo responder algo que no ha contestado la cancillería, mi gobierno y el agente ante la Haya. ¿Pero cómo lo ve usted? ¿Le sorprendió la pregunta? Mire, las cosas, para hablar de términos concretos, para el Perú no existe una frontera establecida. Estos son tratados de pesca. Esa es nuestra posición. Y la posición chilena es que durante 60 años han estado ahí y por eso es parte de Chile. Estos son los principios generales. Estas son las dos cosas que tienen que discutir. Y es evidente que estas posiciones son contrapuestas y por eso nos encontramos en la Haya, porque las dos posiciones fundamentales son contrarias. Además, en la Haya, el Perú y Chile no pueden plantear cosas referidas a fronteras marítimas si es que estuviera establecida, porque el Pacto de Bogotá establece que no se recurre a la Haya cuando ya están las fronteras establecidas. Como no están establecidas, estamos en la Haya y esperamos el resultado de manera civilizada. ¿Pero usted cree que Chile, Perú y Ecuador tenían de acuerdo a la ley internacional de la época facultades para fijar 200 millas de protección pesquera, que es lo que es la zona económica exclusiva? Cuando estábamos, ojalá en el futuro, aunque yo soy pesimista en el corto plazo, ojalá en el futuro nuevamente Chile, Perú y Ecuador mantengan esa postura principista inicial para establecer las 200 millas. No se puede tomar eso como una referencia para la que está sucediendo entre Perú y Chile que se va a resolver en la Haya. En realidad, ojalá que el futuro sea así. Muy bien, señor Figueroa, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros nos vamos rápidamente a una pausa, ya volvemos, seguimos con el programa. Chile-Perú, la Haya, frente a frente. Estamos más frente a frente que nunca. A la vuelta, más argumentos, más datos, más antecedentes de lo que ocurrió durante toda esta semana. El último que nos queda, estamos con una analista internacional peruana, Lucía Damerte. Ella es socióloga, además cientista política, y hace clases en la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Hola, buenas noches. Oye, revisemos algunas frases. De lo que se dijo hoy día. ¿Algunas frases que se dijeron hoy día? Vamos con la primera. Vamos con la primera. ¿Tú la tienes ahí? Sí, Pierre-Marie Dupuis. Ahí está. Nadie ni nada, ningún tercer estado o autoridad comparte las ideas de Perú. Su soledad es absoluta. Vamos con la siguiente, que es de Jan Paulson, el sueco. Dice, Perú actúa como un estudiante al que no le gustan las preguntas en un examen y da respuestas a otras preguntas. El Perú tiene graves problemas para justificar sus argumentos. Jan Paulson dijo, muchos estados han utilizado el punto más cercano al mar para delimitar su frontera marítima sin que necesariamente llegue a la orilla. Ese es un punto para borrar el hito uno. Después, el griego Giorgio Petróquilos. ¿Por qué Perú, dice, demoró 50 años en poner en tela de juicio la palabra frontera? Chile ha presentado ante la Corte los datos históricos sobre sus discusiones con Perú. Perú no lo ha hecho. Estas son algunas de las preguntas. Nosotros ahora hacemos otras. Se las hacemos a Lucía. Posiblemente, una de las acusaciones más fuertes que han hecho los abogados extranjeros, porque ahí son todos abogados extranjeros, que representan a Chile, es la acusación, a mí por lo menos me ha llamado la atención, de mala fe. Es decir, que Perú trunca, omite, esconde, camufla, suprime frase. Suprime frase, es decir, que no enchequen. Y posiblemente hay algunos que han dicho, bueno, esto es un abuso frente a la buena fe de los jueces y un abuso también de la acción que tiene un Estado de accionar, de la facultad que tiene de accionar internacionalmente ante un tribunal. Sí, yo creo que acá hay como un juego ajedrez importante. Cuando habla el agente peruano Alan Wagner al inicio y dice, acá estamos ante una situación que no existe, él no habla de mala fe, pero deja, digamos, cierto precedente que Chile estaría actuando de mala fe al decir que hay un límite que, de hecho, el Perú no está reconociendo. Y lo que responde Chile en su respuesta es, no, en realidad Perú actúa de mala fe y muestra todas estas cosas que hemos visto y establece un, yo creo que un alegato bastante sólido en términos de mostrar cosas. Porque efectivamente hay frases que se han borrado. Porque efectivamente hay frases que no han estado incorporadas, pareciera. Ahora, la explicación... Se no han estado incorporadas y uno han borrado, es distinto el lenguaje. Porque es que justamente eso, yo creo que acá lo que uno, por lo menos lo que uno saca limpio esta semana es que hay dos gentes, uno hablando en AM y otro hablando en FM, sobre una misma situación. Y es muy interesante porque estas mismas frases las leen en Perú, en los noticieros en Perú y les dan una interpretación totalmente distinta. Y lo mismo pasó el lunes y martes respecto a los alegatos peruanos. Y en ese sentido a mí lo que me parece es que los dos son equipos súper preparados. La parafernalia, la organización, la puesta en escena está muy bien pensada. Y lo que hizo Perú fue tratar de ponerse como una víctima en los primeros dos días. Una víctima que, bueno, no pudo negociar bien el mar, está en esta situación que es una situación de desmedro, no hizo puntos sobre la guerra, pero evidentemente la guerra es un capítulo grande. Y entonces ahora lo que dice Chile, no, no, no es una víctima tan víctima. En realidad acá hay actuación de mala fe. Y por eso es que se han omitido cosas, por eso es que hay cosas que son evidentes respecto a las delimitaciones. Si tú ahora lees lo que se dice en Perú en respuesta, y está ya puesto en realidad, por ejemplo, el tema de los textos escolares, que evidentemente uno puede encontrar errores históricos en los textos escolares en Perú. Y sin duda el gobierno podría argumentar que este es uno de ellos. En Perú se dice, uno no puede hacer jurisprudencia en base a recortes periodísticos. Pero son textos reconocidos por el Ministerio de Educación, que es parte del gobierno. Sin duda, pero... No son textos que publicó una revista cualquiera, tenían una avenida del gobierno. Estoy de acuerdo y encuentro que es un buen argumento, pero después como contraargumento vas a tener, digamos, toda una base, porque como te decía yo inicialmente, acá hay dos visiones que están andando por dos carriles muy distintos. Y lo que es más interesante es cómo los jueces ponen la única novedad de esta semana. Y eso yo creo que es como el punto que uno realmente debería de revisar, porque el lunes, martes, jueves y viernes escuchamos lo que ya sabíamos que iba a suceder. Y más o menos los dos equipos estaban listos para lo que se venía. Y la única novedad, que esto no era un concurso de novedades, dijo Roncaguiolo, pero la única novedad la pone un juez cuando hace una pregunta que deja a todos como medios parados. Y en ese sentido uno empieza a jugar las reglas de la Corte. Yo creo que ahí se establece una situación que es distinta e importante. No es solamente ir en la retórica de explicar, sino también empezar a jugar. ¿Qué hubo en el juego un abogado peruano o de Perú, Rodman Banti, cuando habló de los límites marítimos, etcétera, y le dijeron, a ver señor, ¿y usted y su libro? ¿Cuándo? 1994. ¿Y qué dice ese libro? Bueno, reconoce la frontera. Y el capítulo, ni más ni menos, es la práctica de los estados en los límites marítimos. Y el señor se incomodó, se puso los lentes, tomó nota, y el presidente del tribunal, Peter Tomka, lo miró, alzó una ceja y sonrió. Sí. Que fue el juego, ¿no? Sí, o sea, es una muy mala cita y es muy mal que no haya, digamos, hecho la declaración ante este equipo con el que viene trabajándose tanto tiempo, que había escrito, no se puede olvidar, olvidado que había escrito ese capítulo. O sea, ¿el señor engañó al cliente a Perú? El señor tal vez no pensó que lo iban a tomar en cuenta o en la réplica va a venir alguna respuesta respecto a esto. Ahora, no hay que tampoco dramatizar mucho. Esto es un grupo de amigos, de gente que hace muy poquito atrás estaban en campos, lugares separados, defendiendo otros países, que un tiempo más adelante van a estar los mismos, tal vez mezclados de nuevo, defendiendo otros países. Y en ese sentido también hay mucho, cuando uno ve como la gestualidad, hay mucha gestualidad de gente que se conoce. Sería mucho más agresivo si fueran seis peruanos y seis chilenos que no se han conocido. Entonces uno encuentra incluso en el subtexto de la conversación unas llamadas entre ellos y por eso, por ejemplo, es que se dice que es un punto a favor que Perú tenga al expresidente de la Corte dentro de sus abogados. Porque como es un grupo, entre comillas, cercano, hay ciertos puntos a favor, pero evidentemente no fue una cita favorable. Bueno, se nos acabó el tiempo, Tomás, lamentablemente. Gracias por venir. Muchas gracias, Lucía. Y bueno, nosotros continuamos junto a Tomás la próxima semana, aquí a esta misma hora a las nueve y media, analizando qué es lo que se viene durante la semana, cuáles han sido los puntos principales. Conversaremos con analistas, con Patricio Martínez y con Etic López desde La Haya. Tendremos contactos también con Lima. Seguiremos explicándoles cómo va, en qué consiste este proceso de Chile y Perú en La Haya frente a frente. Muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Chao, buenas noches. Gracias.